Bueno, pues ahora vamos a verlo, pero en vivo aquí justamente al doctor Omar Rivera, que está con nosotros para ayudarnos a entender cómo le vamos a hacer con las mascotas si es que ellas también padecen de alergias. Ya ve que hay muchas enfermedades que pues a los perritos no se las contagiamos nosotros los humanos y así nos la llevamos pensando que pues como nosotros sí tenemos alergias, ellos no. Así es que el doctor nos va a ayudar a entender y a resolver esta gran duda. Yo nunca he visto un perro que tenga la nariz tapada, los ojos hinchados y estornude, estornude por la polinización como muchos de nosotros y nos pasa. Sin embargo, el que no lo vea no quiere decir que no transcurra con un cuadro alérgico. Vamos a preguntarle al doctor. ¿Cómo estás doctor? ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días. La gran pregunta, ¿sí padecen de este tipo de alergias estacionales? Las mismas alergias, exacto. Las mismas alergias que padece el ser humano, casi las podemos encontrar nuestras mascotas. Como tú bien dices, a veces lo relacionamos con cualquier otra cosa, a menos con las famosas alergias. Es un tema muy común, es una consulta muy frecuente y es algo que todos los días lo tenemos en la consulta, las alergias. Existe una gran variedad de alergias, ahorita mencionaste una de ellas que es la alergia estacional. También los perritos sufren de rinitis, también los perritos sufren de exudado nasal transparente y muchas veces el dueño no relaciona por qué es y algunas veces puede ser una rinitis estacional, como en el caso de la polinización de las plantas. Algunos perros padecen a través de esta cuestión. Oye, qué increíble pensar o imaginar esto cuando están diseñados para estar justamente metidos en la hierba y con su nariz restregándola en todo el pasto. Exactamente. Bueno, volvemos al mismo punto de origen, cuando el humano toca a los animales y empieza a inventar estas razas que en una forma de selección empiezan a crear razas raras, como en el caso del bulldog, en el caso del pug. Perros que no tienen nariz, estos son los que son más frecuentes de las famosas rinitis alérgicas. Un perro, mientras más crío sea, mientras más corriente sea, son perros que casi no muestran alergia a ninguna cosa. Pero bueno, dentro de la gran variedad de alergias que tenemos, tenemos las alergias estacionales, tenemos las alergias alimenticias, que esto es un punto que todos los días lo vemos en la consulta. Alimentos preparados con gran cantidad de sodio, de potasio, de conservadores, que los animales demuestran una alergia alimenticia. Tenemos alergias a los parásitos, ahorita con este calorcito que viene, con estas garrapatas que se están gestando, porque ahorita la garrapata ya está otra vez en los niveles del año pasado. Hay perritos que son alergicos a la garrapata, al piquete de la garrapata, a la saliva de la pulga, y también nos muestran ciertas dermatitis que son transitorias, porque saben por la temporada, y sobre todo cuando hay este tipo de parásitos en ellos. ¿Y qué hacemos con ellos? Porque jamás me hubiera imaginado que pudiéramos darle antiestamínicos al perrito, por ejemplo, cuando se pone a estornudar, ¿no? Bueno, de la misma forma que se trata un humano, las terapias que damos a los animalitos, las alergias no se curan, las alergias se controlan, y en algunos casos hay nuevas técnicas que se puede someter constantemente, cuando diagnosticamos perfectamente a qué es alergia al animal, podemos crear una autovacuna. Como en los humanos. Exacto, como en los humanos. Se crea esa autovacuna, inyectamos al animalito cada 15 días con esa autovacuna, y alguna vez podemos llegar casi a erradicar. Digo casi porque muchas veces cuando lo volvamos a someter a ese alergénico, que nos está causando, vale la redundancia, la alergia, algunas veces pueden reincidir. Entonces, no se cura en su totalidad, pero se pueden controlar bastante bien. Una terapia de soporte consiste efectivamente en eso, aplicar antiinflamatorios, aplicar antihistamínicos, y tratar de erradicar por completo el tipo de alergia. Ahora nos enfrentamos a otro tipo de alergia que es muy común, que es la famosa alergia atópica. Las alergias atópicas, como se nos indica, no se sabe. Lamentablemente, no sabemos contra qué estamos. A veces es de tipo genético, a veces es de tipo hasta conductual se ha puesto. No sabemos a qué es. Y cuando nos llegan este tipo de pacientes, que es algo a cierto punto frecuente en los famosos Yorkshire Terriers, en los Schnauzer, que llega con una alergia que se rasca por todas partes, quitamos comida, quitamos, aislamos de su medio ambiente, lo quitamos del paso, lo quitamos de alimentos que pueden generarnos esa alergia, y el perro simple y sencillamente continúa con eso. Y aquí ya tenemos que recurrir a medicamentos mucho más avanzados, medicamentos de cuarta generación, que son una especie de antihistamínicos, que mantienen el sistema inmunológico ligeramente apagado, en el caso de la ciclosporina, que son los medicamentos que utilizamos, que mantienen el sistema inmunológico apagado, y bueno, alguna vez podemos sobrellevar este caso de alergia, pero de que hay alergias hay una gran variedad de alergias en los animalitos. Un animalito de estos también puede sufrir un shock anafiláctico. Exactamente. Hay perritos, por ejemplo, tengo un paciente, el famoso Toby, él vive en un rancho y él es alérgico al piquete de abeja, y lamentablemente el dueño tiene sus apiares. ¡Uy, qué barbaridad! Entonces, el animal ya aprendió que tiene que estar lejos de eso. La primera es que se somete un animal a un alergénico, en el caso de un piquete de abeja, bueno, la primera vez posiblemente sea una roncha local, un edema local, una tumoración local, y no pasa de eso. La segunda es que se expuso este animalito a las abejas, ya fue un dolor, ya fue un pequeño proceso de necrosis en el punto de la aplicación, y no pasó de eso. Pero ya la tercera vez, el cuerpo está creando una gran cantidad de anticuerpos contra las células corporales, contra las células de ellos mismos, y nos viene el famoso shock anafiláctico. Se empiezan a cerrar los bronquios, empieza a haber una dificultad para respirar, una taquicardia compensatoria, y muchas veces nos puede llegar un choque por culpa de un alergénico. Entonces, muy importante, siempre que detectemos que nuestro animal es alérgico a algo, tratar de erradicar ese famoso agente, porque la reacción cada vez va a ser, se va a incrementar, cada vez va a ser mucho más agresiva. Qué impresionante, y bueno, pues entonces, sobre esto, ¿qué podemos hacer con las mascotas? Y lo pregunto yo, porque si con nosotros somos tan descuidados, ¿cuántas personas tienen claros síntomas de tener una rinitz alérgica, o las alergias estacionales, que son tan frecuentes en esta parte del país, y de todos modos no se atienden? Porque hay forma de atenderse, hay un protocolo para ser atendidos de esto, y en muchos casos, como decía el doctor, en los animales, en los seres humanos, controlar casi al 100% las reacciones alérgicas del cuerpo. Sí, aquí, pues obviamente necesitamos la cooperación del dueño casi al 100%. Necesitamos que ellos nos describan una bitácora, cada que viene un evento de tipo alérgico, que describa una bitácora, a ver, llegó la suegra, llegó el niño, llegó el papá, le dieron chocolate, le dieron papitas, fue sometido el perro a algún proceso de cambio de alimento, y entonces lo tenemos que registrar para tratar de deducir a qué es alérgico el animal. Cuando tú bien indicas, es algo muy complicado, porque a veces no tenemos tiempo para nosotros, y a veces estar con un inspector detrás de nuestro perrito es muy complicado. Entonces, bueno, en cuanto se aparezca una reacción alérgica, tratar de hacer una historia de 24 horas antes, qué hicimos diferente o a qué pudimos haber sometido a nuestra mascota para que nos pueda presentar este cuadro alérgico. Pues bueno, ahí lo tiene usted, otra de las razones más por las cuales debemos de investigar la raza del perrito que queremos comprar cuando deseamos adquirir una mascota, a ver si es adecuado para las condiciones en las que lo vamos a poder tener, ¿no? Exactamente. Antes de comprar una raza, ver pros y contras de la mascota para ver contra qué estamos. Doc, muchísimas gracias, como siempre, por tu visita. Nos das tus números de contacto, aunque ya vimos el documental al principio, muy bueno, por cierto, pero repite los números, por favor. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Playa de Tijuana, en nuestro teléfono es el 630-0738. El doctor Rivera con nosotros aquí en Como Cada Mañana. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Lidia, que quiere comentarnos algo. ¿De qué se trata Lidia?